¿Qué tal gentitas? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Habla Virtual Uninova. A continuación desarrollaremos algunos ejercicios de curso de geometría, grado, quinto de primaria, temas, cilindros, bien. A ver, empezamos con la pregunta 1. Dice, determine el volumen, ¿correcto? Muy bien, entonces primero calculemos el área de la base, ¿cierto? Porque el volumen depende del área de la base. Entonces decimos, primero el punto, el área de la base, el área de la base es igual, como es una región circular, diremos que es pi por radio elevado al cuadrado, ¿correcto? Muy bien, entonces decimos aquí el área de la base es igual, a ver, pi, ¿radio cuánto vale? Radio vale 1, ¿sí o no? 1 en 1 elevado al cuadrado. Y esto será igual, fíjate, el área de la base será igual a pi, unidades cuadradas, ¿correcto? Muy bien, ahora calculemos el volumen. El volumen, el volumen es igual al área de la base multiplicado por su altura, ¿correcto? Muy bien, decimos ahí, volumen es igual al área de la base, ¿sabemos cuánto es o no? Pi, unidades cuadradas, altura, ¿cuánto es? Es 4 unidades, ¿correcto? Y finalmente el volumen es igual, fíjate, 4 por pi es 4, 4 pi unidades cúbicas, ¿bien? Entonces ahí tenemos, ahí tenemos la respuesta de la pregunta 1. Vamos a la pregunta 5, dice, determine el volumen. Tengo el radio y ¿qué más? Tengo obviamente la altura, ¿cierto? o generatriz. Primer punto, como sabemos, el área de la base debemos determinar. El área de la base es pi por radio elevado al cuadrado, ¿correcto? Muy bien, el área de la base, fíjate, será igual a pi radio, ¿cuánto vale? Por dato, 4, ¿bien? unidades elevado al cuadrado. Y aquí vamos a obtener el área de la base, ¿cierto? Esto será igual a 16 pi unidades cuadradas, ¿correcto? Una vez hallado el área de la base, calculamos el volumen, ¿cierto? Volumen es igual al área de la base, ¿cierto? Multiplicado, ¿por qué? Por su altura o generatriz. Muy bien, entonces aquí reemplazamos el volumen es igual, área de la base hemos determinado, ¿cuánto vale? 16 pi unidades cuadradas multiplicado por altura, que es 12 unidades, ¿correcto? Muy bien, por lo tanto volumen es igual a 16 por 12, 16 por 12. Multiplicamos, entonces vamos a obtener la respuestita. Muy bien, 192 pi unidades cúbicas, ¿correcto? Muy bien, ahí está. Bien. Muy bien, entonces aquí la respuestita lo marcamos. Bien, perfecto. Pasamos a la pregunta 7, dice, determine el volumen, también tenemos aquí un cilindro, donde el radio es igual a 7 y la altura del cilindro es 15, ¿correcto? A ver, vamos a ver. Decimos, punto 1, el área de la base, ¿cierto? Esto será igual a pi por radio elevado al cuadrado. Radio, ¿cuánto es? 7, sí o no, elevado al cuadrado. Bien, entonces aquí el área de la base es igual, 7 por 7, 49 pi unidades cuadradas, ¿correcto? Muy bien, ahora si determinemos el volumen, el volumen es igual al área de la base, muy bien, multiplicado por su altura. Bien, entonces aquí colocamos volumen, señores, es igual, área de la base es 49 pi unidades cuadradas, ¿correcto? Altura es 15 unidades cuadradas, ¿correcto? Muy bien, entonces volumen será igual, multiplicamos 15 por 49, 15 por 49. Muy bien, multiplicamos 15 multiplicado por 49, 735, ¿bien? Ese sería el volumen, 735 pi unidades cúbicas, ¿correcto? Muy bien, ahí tenemos la respuesta de la pregunta número 7. Pasamos a la pregunta número 11. Muy bien, la pregunta 11. La pregunta 11, determine el área de la superficie lateral, ¿correcto? El área de la superficie lateral. Dato radio tenemos aquí, ¿bien? Y generatriz 20. Muy bien, hay que recordar cómo se determina el área de la superficie lateral, ¿bien? El área de la superficie lateral será igual a 2 pi por Rg, ¿bien? Muy bien, entonces decimos aquí el área de la superficie lateral es igual a 2 pi. ¿El radio cuánto vale? Es 10, ¿cierto? Generatriz, ¿cuánto es? Es 20, ¿correcto? Muy bien, entonces decimos aquí el área de la superficie lateral es igual, aquí sería 10 por 40, ¿cierto? 10 multiplicado por 40 a la vez multiplicado por pi. ¿Cuánto sale eso? 400, ¿correcto? Muy bien, 400 pi unidades cuadradas, ¿correcto? Muy bien, esa sería la respuesta de la pregunta número 11, señores.